Buenas a todos, acá estamos para una nueva reacción de nuestra queridísima amiga ya de la familia del canal Yeri, esta es una canción que nos pidieron un montón Mariam, muchas veces, muchas personas Para ellos va, línea del perreo Vamos a ver que es aquí Vamos a ver que pasa Muy rojo Línea del perreo Muy rojo, no sé si viene tipo vampiro o tipo qué No sé O más perrón Para llamadas internacionales, marca el 569 569 Ah, pará, estás llamando a la línea del perreo, te dice Llamando porque quiero hablar con Yeri Y llamadas internacionales, ¿podemos llamar nosotros? 569 ¿Y te perrea de una o cómo es? Sí, está, entonces decía para que me ponga en cuatro Pará, pará, escuchá No, no, que me diga dónde y cuándo Claro, porque le llama el bellaco, le dice dónde y cuándo, arreglan y en cuatro Es la línea del perreo y te atiende ella además Habría que ver bien cuáles son esos números porque... Viste el laberinto Estaría interesado Viste el laberinto del cielito mío, ¿no? Sí Y los anteojos negros en medio de una habitación roja No, mucho no ve Obvio viste que mis fetiches son los anteojos Acá son normales No, no te gusta tanto ¿Qué me hizo? ¿Al teléfono? Dijo, bueno, mi trabajo, ¿qué vamos a hacer? ¿Pero has querido que lo llame el Jordan 23 o no? O fue como llamó y... Igual, te estoy llamando hasta de raro No sé porque también está en cuatro, no sé si es ella No, ella está ahí como agarrada de algo, ¿viste? Porque ahí estaba atendiendo también, por eso digo, no sé Ah, ahí que verás Claro, que le dé corte bellaco Claro, que le dé corte bellaco Prati puteo, ¿eh? Me parece Ah, sí Tenemos los subtítulos en italiano Ah, es chileno, ¿no? Es chileno, ¿eh? Dijo Los subtítulos en italiano no estarían ayudando De Chodrigal Sí Ah, se los lee Quiero que me toques y que si tú me llamas el celu Que me choque, dijo Mientras el italiano que nos va traduciendo dice Leo, tío Nada que ver No sé mucho italiano, pero bueno No, no tiene que ver No nos ayuda a aprenderla, de verdad Sí, venía en el bloque Y es la perra y la reina de la cintura Con razón, ahora sí Por eso la llamás y ya Ella es muy profesional en lo suyo Tío Sape se per la cintura Puta Puta Epa Acá también hay muchas metáforas Como en la mayoría de las canciones de Jerry Sí Y volvemos con el comportamiento autodestructivo Tratame como basura, le dice No me gusta eso Yo a Jerry la tengo en alta estima Está bien, porque es nuestra prima Como primo lo único que le podemos decir es Con palabras claves siempre Claro, sí Que no sea tan directo, ¿no? Varios teléfonos Porque se ve que llaman de varios lugares Y tienen que estar contestando uno y otro Y además el Jordan 23 estaba medio intenso Porque la llamó Se está llamando hace rato Sí, está llamando hace rato Corta y vuelve a llamar Corta y vuelve a llamar Dale, Jordan 23 Si no te atendías la primera Bueno Captala Te vi, ¿eh? Dulce pero bien maniaca Sí El italiano no dice Nura, tú rica Te dijo también que Hace el Jordan Fly No sé bien qué es eso Si tiene que ver con Jordan Sí, porque viste que el Jordan 23 El número de Jordan Era el 23 Y el Jordan Fly ¿Sabes lo que es, no? No ¿El abuelo de Michael? Sí Muy bien Esto Yo lo había visto la primera vez Y me quedó Los ojos de Jerry ahí Con el color ese bien de mar Pero está como Odalisca, ¿no? Y con estos outfits Que a mí me vuelven locos Es una odalisca Pero no tiene anteojos No, no importa Para vos Jerry, vamos, Jerry Ahí está, ahí está el culote Ahí está, qué denso Y sigue llamando Y llamando Y bueno, pero si le está pagando Es el trabajo de ella Ella es muy profesional En todo lo que hace Claro, tiene que Si él llama 10 veces Y bueno, 10 veces En 4 Tiene que entender Es que joder Ah, porque le gusta Que le corte bellacho Entonces se le hace medio Y para que sepamos Que es tipo de barrio Que anduvo Pero no se parece Tanto a Michael Jordan Un poco más bajito Un poquito más bajo Me parece que es A ver, ¿qué es lo que está diciendo? Fue como medio raro Porque al principio La capté Pero después se puso muy rápido Y terminó ahí Con un conchitumare Que los chilenos A veces me pasa Los empiezo entendiendo Y se ponen intensos Y hablan rápido Y se te pierde un poco Lo que dice ¿Sabes a quién? ¿Entiendo bien? Amini Amini la entiendo bien Si, lo entiendo perfecto Tiene un acento muy neutral Si, este chico Si, se puso como así Y se puso intenso Como cuando llama Y manda mensajes Tipo uno atrás de otro Claro, por ahí Le hablaba Y no le entendía Y le cortaba Y dijo Están hinchando la bola Tengo otros chacales detrás No puedo estar intentando Estar Otros teléfonos colgando Está todo chequeado Vos hablaste con Jerry Para hablar de esto La está mandando en cana Está diciendo que le hizo la cirugía Bueno, igual yo sé Que Jerry es abierta Sobre el tema Está bien Si se puede Si se habló Yo creo que está hablado Yo creo que está hablado Si no Le hubiéramos metido corte No nos gusta Un golpecito ahí, ¿no? Un correctivo No sé, antes de los 16 Tiró ahí una medio Cómoda Pero encima rompea Y me complica un montón, ¿no? Sí Tiene una pinta medio rara el muchacho Tiene una onda centurión Sí Es como Ricardito de Centurión Y te muestran un poco El boom boom De la fresita, claro Te la ponen un poquito De crema, ¿no? Te enamoró en la primera cita Pero estás llamando Y no te atiene Además te viene a enamorar De la primera cita Y te dice que te va a tratar Con un... Es lo que ella quiere Y será capaz de enamorar La serie en una cita Este 23 No sé Con la cara de los del lado Exquisita Taita rica Te enamoró en la primera cita ¿Otra vez? Está sonando O lo que vibra es otra cosa Ah, la estás llamando otra vez Otra vez, amigo, te corté Si te corté antes ¿Por qué? No, 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 no Bloquear, bloquear Claro Es que igual él asume Que ella quiere un vato Y dice Yo sé que eres un vato Que te dé corte bellaco ¿Qué sabemos? El mansplaining ¿Qué es el mansplaining? ¿Qué le ganas? Esto es el mansplaining Y acá estamos en contra Chamarada Pote Está en contra De todo este tipo de cosas Claro Ella apoyó el teléfono Entre las titis Y dijo Y vos lo acordaste ahí Y hasta acá llegamos Con el teléfono Me hace un movimiento también No la deja ahí Vos vas a terminar Pero tengo que hacer cosas Vos vas a terminar No, de acá no te vas Ella quiere cumplir el trabajo A mí me dice Sí, sí, atiende No, solo atiende Mucho respeto ¿Cómo era? No sé Ah, esa me encanta Cuando se anuncia Los chilenos ¿Por qué? Viste que antes Habíamos escuchado Detrás de los cubanos Por detrás Los cubanos No te digo que va sumando Cuando sea los argentinos Que seamos nosotros Por detrás Mirá que contenta que está Los chilenos por detrás La que lo frenaste es justo Siempre está muy contenta Eso es lo que nos gusta de Jerry Esa onda Y se nota que disfruta Lo que hace La calidad para frenar justo Te quiero Jerry Ahí se nombran entre ellos Matelo, ese es Su cielito Y ella se adapta Porque con el cubano Obi Se puso a comer banana Se vistió de banana Jugaba al béisbol Que tiró un palacio en cubano Y acá te tira el Cuando venga con nosotros Va a decir Che, boludo Sí, sale ahora Jerry Mack Bien ahí, bien ahí Jerry Mack Me encantó Todo rojo Sí, fui mucho más fan De Jerry Que de Jordan Acá Te iba a decir Quedó como medio atrás ¿No? Al lado de Jerry Sí, Jerry Lo que pasa es que Jerry A crack total Los looks La onda Si el hito no quedó tan atrás No, si el hito No es peto Además ya lo vimos varias veces Estamos acostumbrados Lo tiramos un poco también El Jordan en cambio rapeaba Rapeaba, rapeaba, rapeaba Raro Y de repente no lo entendíamos Sí, tiraba un poco La del campeón Conchitumare Así que chicos Ya saben Nos pueden dejar Sus sugerencias Para reacciones De lo que sea Como estuvieron haciendo Hasta ahora Esta es una sugerencia Like Suscríbanse Y la campanita Muy importante Sí, sí, sí Salimos en directo Exacto Y nos comparten Con su familia Con sus amigos Con quien sea Que ustedes digan Eh, estos locos Pueden ser que los diviertan Oh, mandale el link Mandale algo ahí ¿Te querés divertirte mucho? Mirate lo que vi de esto Da, me la los llamarán Porque te matan de risa Eso fue todo Muchas gracias por estar Un beso y un abrazo En tu mes Chao